Realiza la asociación Comunidad Autista Surgiendo la campaña de donación Tatuados con Causa, en donde se invitó a los queretanos a realizar una donación mínima de 500 pesos a cambio de un tatuaje. El dinero recaudado irá para los trabajos que realiza esta asociación en pro de los niños que padecen autismo. Y todo lo que se recaude, que van a ser donativos mínimos de 500 pesos, sea para la institución. Comunidad Autista Surgiendo da servicio matutino con terapia y academia a 45 niños con autismo en nueve grupos de trabajo, por lo que lo recaudado fue para la operación y logística de estos trabajos. Jóvenes queretanos hablan acerca de la impresión que tuvieron a la hora de realizarse un tatuaje y de paso, ayudar a quien lo necesita. Bien, además del tatuaje que tenía ganas de hacerlo, pues estoy ayudando y es una buena causa. Los tatuajes siempre generan un poquito de tabú en el pensamiento de la gente en general. Y bueno, finalmente, si lo ves como una forma de expresión, un estilo de arte, pues bueno, es diferente, ¿no? Es otra forma de expresarse. Y pues qué bueno que tengan estas causas porque hay mucha gente que necesita mucha ayuda. Esta es una forma diferente de ayudar, ya que la imagen generalizada de los tatuajes puede llegar a ser un tema tabú y mal visto, pero que en esta ocasión fueron el conducto ideal para la ayuda desinteresada. Sí, es un evento completamente diferente que ni siquiera la institución había hecho ya unir a estas dos partes de la labor altruista con una parte muy estigmatizada que sepan que, pues también en este sentido, estas personas ayudan a las instituciones, ¿no? Fueron decenas de jóvenes los que acudieron a realizar su tatuaje y perforación, teniendo en mente que lo recaudado iba a ser para los niños queretanos con autismo. Juan Carlos Raulín, Noticieros Televisa.